Villahermosa, Tabasco, 12 de abril. El pasado 9 de abril el Partido Acción Nacional interpuso una demanda de juicio político ante el Congreso local en contra de los magistrados del Tribunal Electoral de Tabasco, Isidro Asencio Pérez, Juana Inés Castillo Torres y José Francisco Quevedo Giorgana, por la conducta antijurídica consistente en la autorización de un bono denominado de desempeño o de excelencia, reveló el dirigente estatal, Jorge Luis Ábalos Ramón. En rueda de prensa, durante la cual estuvo acompañado por el secretario general Juan Miguel Utrilla García y el secretario técnico Axel Lainez Vázquez, Ábalos Ramón, mostró el documento y reiteró que el PAN está demostrando que Acción Nacional no es nada más por el efecto mediático, sino cuando decimos que vamos a acudir a los tribunales, estamos acudiendo a las instancias legales. Con esto estamos demostrando que estamos haciendo valer los derechos y defendiendo los derechos de los ciudadanos, para que los recursos de los ciudadanos no se ocupen el sueldo de los funcionarios, por esos famosos bonos de desgaste, famosos bonos de fatiga, famosos bonos de méritos, creo que no se vale ese tipo de actuar de los magistrados. Asimismo indicó que el PAN está pendiente de esta falta de ética en los funcionarios públicos. No se vale que los magistrados que tienen un sueldo base bastante desaceptables aún se tengan que asignar un bono adicional por la fatiga o por el supuesto trabajo excelente que están realizando, cuando a ningún obrero se le paga un sueldo extra por su labor, tomando en cuenta que el bono asignado es a costilla del pueblo de Tabasco. Con lo que respecta al inicio político presentado por el ciudadano Jorge Luis Álvaro Bacón, se tunda la dirección de asuntos políticos en este trabajo y congreso, para que proceda a asistir a otro momento, para que cubra a modificar sus demandas, en términos del artículo 12 de la ley de las responsabilidades. Gracias.